hola amores aquí estoy de nuevo bueno tengo hoy un vídeo que sé que a muchos nos gusta pero sé que en cambio otros os enloquece y otras bueno qué es pues vamos a hablar de labores de punto de cruz bueno como yo soy como soy y no lo puedo evitar ni pues yo voy ojeando por facebook por internet voy cotillando páginas que me gustan y voy mirando las cosas que van saliendo y que van teniendo y bueno algunas me gustan mucho igual cuando pueda me las compro pero en cambio otras cuando las veo son 2 o sea explosión amor a primera vista me quedo y love completamente entonces esto me ha pasado con una cosa que he visto en punto de cruciarte entonces pues me he hecho un pedido amores me he hecho un pedido o sea tengo muchas cosas si tengo muchas cosas muchas 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 me agobio al ver tanta cosa sin hacer sí 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 me agobio me agobio me agobio me agobio de ver que tengo tanta cosa por hacer pero es que no lo puedo evitar no lo puedo evitar o sea cuando yo veo una cosa que me gusta pero puede esperar yo no me la compro se la dejo ahí pendiente pero cuando veo una cosa que digo no puedo tiene que ser ya porque si no es ya me puedo quedar sin ella entonces pues es lo que me ha pasado ya os digo es lo que me ha pasado con una cosa en concreto y como a mí particularmente a mí en una cosa que yo uso habitualmente como es el punto de cruz que necesito siempre cuando no es un hilo es una aguja cuando no es una labor nueva cuando no es no sé qué pues me da rabia pagar gastos de envío pues entonces qué hago miro entre todas las labores que tengo y voy mirando lo que me va a hacer falta aunque no sea para inmediatamente pero lo que yo veo ah pues mira de esta labor me hace falta tal hilo de esto me hace falta tal y entonces aprovecho junto las cosas y algún pedido que no me cueste gastos de envío pues eso es lo que he hecho y bueno os voy a enseñar lo que he comprado aparte de enseñaros lo que he comprado alessandra un besazo cariño muchas 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 gracias también me ha mandado una colaboración que también os voy a enseñar pero voy a empezar enseñando lo que yo he comprado vale lo que yo he pagado con mi dinero y después os enseño lo que es la colaboración que tengo que deciros que la colaboración estoy tan entusiasmada con la colaboración me ha gustado tanto tanto me ha entrado tan ansia y tan ansia que creo que en cuanto termine este vídeo me voy a poner a empezar la creo y porque es que me ha creado ansia viva ansia viva amores ansia viva porque también hay que decir no es lo mismo ver un kit un gráfico un dibujo que te haya gustado a través de una pantalla que verlo en la mano no tiene nada que ver nada que ver es que bueno ya vais a ver bueno como siempre punto de cruciarte un servicio extraordinario extraordinario tengo que deciros que había un hilo en concreto que yo necesitaba y yo lo buscaba en la página lo encontraba pero me daba como que no no había o sea como que no se podía pedir entonces yo le escribía alessandra le dije alessandra no tienes este hilo ya me dijo sí sí claro que lo tengo y me dio el enlace y a través del enlace si podía entrar a pedirlo no sé por qué directamente yo no podía no sé si era problema de mi ordenador conexión de internet en ese momento no lo sé pero el caso es que ya tengo ahí ese hilo que yo iba a necesitar ya lo tengo gracias alessandra por tan amablemente contestarme sin saber tan siquiera si iba o no iba a hacer el pedido y muchísimas gracias por la colaboración o sea de verdad la colaboración me ha parecido extraordinaria extraordinaria y como siempre punto de cruciarte tiene un servicio maravilloso o sea yo pedí pues no me acuerdo que día de semana era creo que era un miércoles sí creo que era un miércoles pedí un miércoles y el viernes por la mañana lo tenía en mi casa o sea fenomenal fenomenal súper bien preparado y bueno yo no tengo ninguna queja yo particularmente como clienta no tengo absolutamente ninguna queja todo de una calidad extraordinaria y todo súper bien preparado yo siento enseñaros que la caja ya está abierta porque yo no puedo esperarme bueno la cajita venía esta caja que podéis ver que yo ya he abierto junto con este sobre todo dentro de otro sobre enorme porque no entraba todo dentro de una caja entonces aquí en la cajita mirar qué bonita pegatina es una pegatina que es un gráfico en sí o sea es la fotografía de un gráfico que se puede pedir o sea impresionantemente bonita muy bonita muy bonita bueno pues vamos a lo que vamos que estamos todos deseando verdad bueno vamos a empezar primero por lo que yo he comprado vamos a empezar primero por lo que yo he comprado bueno aquí viene la factura con todo lo que he comprado que no os la voy a enseñar y enseñaros que viene esta bolsita de punto de cruciarte que me parece súper bonita o sea súper bonita me encanta el otro día cuando os enseñé que una suscriptora me había mandado también unas unos bueno una cajita también de punto de cruciarte también venía una bolsita de estas también me vienen fenomenal y quise deciros el nombre de la tela y no me acordaba en ese momento y después ya cuando había terminado el vídeo me vino a la cabeza esto es como una especie de retor y un retor fino pero es un rector y bueno pues a mí la bolsita me parece una cucada que os vale para la compra para llevar labores para meter labores para lo que queráis estupenda pues ésta me la ha mandado de regalo punto de cruciarte también viene esta hoja de la casa sveigal con un muestrario de telas de colores veis no sé si lo podéis apreciar bien y aquí en este ladito pues viene un pequeño gráfico que podéis utilizar pues para hacer una servilletita un lo que queráis muy mono sencillito muy mono bueno pues esto está genial para que veáis pues la serie de colores que tiene las luganas en este caso son todo luganas todos los colores de luganas por cierto esta lugana de los puntitos me encanta bueno pues viene esta hojita también de publicidad de regalo me he pedido unas agujas que esto siempre me viene muy bien porque amores yo las que vienen en los kits de los kits que hasta el momento yo he hecho voy a abrirlas los kits que hasta el momento yo he hecho no voy a decir que venga en todos los kits pero los que hasta el momento yo he hecho son malísimas malísimas empiezas bien con ellas pero a mí a mitad de la labor ya se me han osigado las agujas ya se me han quedado sin el brillo y entonces suena cuando entra la tela suena y a mí me da mucha dentera vale pues me he pedido este sobrecito de agujas surtidas que no lo puedo sacar que viene muy bien preparadito que vienen así de la talla 24 5 agujas para punto de cruz y aquí de la talla 5 y de la talla 7 también vienen 5 agujas bueno no os los voy a abrir pero bueno si queréis si no me importa yo os enseño para que veáis bueno pues me he pedido estas agujitas que la marca es muy buena crafter de John James me he pedido agujas que estas me vienen fenomenal y yo las agujas prefiero que sean buenas amores porque es que si no a ver yo soy muy maniática con el punto de cruz mucho lo reconozco mucho por ejemplo tengo la manía de que no me gusta cambiar de aguja en la labor o sea si empiezo una labor con una aguja me gusta terminar esa labor con esa aguja no me digáis si es igual te la cambias por el mismo número sí pero me gusta me gusta que sea la misma aguja luego normalmente esa aguja la suelo tirar normalmente una vez que he terminado una labor suelo tirar la aguja a veces no si ha sido una labor muy pequeñita y eso no pero me gusta tirar entonces a mi una aguja que en mitad de la labor ya está sin el brillo y ya empieza a sonar empieza a rascar en la tela es que me da de entera amores me da de entera bueno me he pedido todos estos hilos son todos de MC y me he pedido os lo digo ahora mismito porque ya no me acuerdo que mirad que buena presentación o sea es que vienen maravillosos me he pedido de la gama Variation Variation del 40-30 dos madejas mirad que color tan bonito precioso me encanta me he pedido cuatro madejas porque ya tengo una letra hecha y sé que son tres madejas por ahí va sobre tres tres y un pelín entonces he dicho cuatro para que no me falte vale del 40-40 que es para hacer la pareja de la letra P que hice del 40-40 cuatro madejas mirad que bonito es también este es entre verdes y amarillos precioso me he pedido una madeja del 801 una madeja del 33-54 todas de DMC una madeja del 7-58 una madeja del 33-4 y una madeja del 37-31 bueno pues esto es todo para una labor que lo voy a necesitar que unas me queda muy poco y otras ya no me quedaban vale y por cierto deciros que las madejas están súper bien de precio porque si no me equivoco las madejas me han costado a 1,20 o sea muy muy bueno unas a 1,20 y otras a 1,34 a ver sí sí y luego las de variación esas a 2,33 muy bien de precio más barato más barato que en la mercería que yo tengo aquí cerca mucho más barato y aparte de todo el variación en la mercería que tengo aquí cerca me dicen que no existe eso va a empezar bueno pues esos son los hilos que me he pedido y ahora vamos a lo que me ha vuelto loca lo que me ha vuelto loca os lo voy a dejar para los últimos me he pedido esta pocholada porque esto es una pocholada que encima mi hija en cuanto lo ha visto me ha dicho mamá hazla ya ya o sea que también creo que la voy a empezar me he pedido esta preciosa preciosa cerdita que va de compras mirar que cerdita o sea mirar que pocholada con su gordito su vestidito el lazo en el gorro bueno sus bolsitas mirar que pestañonas tiene bueno es que me parece encantadora 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 o sea me parece preciosa y muy bien de precio muy baratita la voy a abrir para enseñaros los colores bueno el gráfico viene en blanco y negro os enseño así solo solo así una puntita muy bien tiene punto lineal tiene punto lineal y según veo tiene puntadas en punto de cruz a dos hebras medio punto a una hebra medio punto a dos hebras punto lineal a una hebra y punto lineal a dos hebras según veo eso es lo único que tienen es de la misma marca si no me equivoco que me regaló mi gilda el bueno ahora no me sale la suculenta que ya la he terminado amores ya la he terminado os puse la foto en el instagram bueno la foto no un rels de esos creo que es la misma casa bueno pues es que es divina viene en una ida blanca del 14 si no me equivoco del 14 y mirar que colores a ver mirar todos estos por aquí azules malvitas amarillos verdes los marroncitos y por este lado rojos salmones y el oscuro que me imagino que será para el punto lineal bueno me encanta y esta cerdita tan maravillosa me ha costado 8,42 o sea estupenda de precio amores es que por 8 euros yo no podía dejar esta cerdita allí me la tenía que traer esto creo creo que es una casa rusa creo no lo sé sí madre en Rusia y bueno es que me encantó o sea es que me ha parecido una cucada cucada total vale pues esa por aquí ahora la guardaré volviendo a la temática cerditas me pareció también amorosa a más no poder es de la misma casa mirar qué cosa mirar qué cosa me acordé mucho de la ratita que ha hecho Almudena que tiene toda la corona de flores que a mí esa ratita me vuelve loca pero cuando vi la cerdita porque la ratita es una cosa que tengo en mente comprarme pero cuando vi la cerdita dije pues mira la cerdita que no se la he visto a nadie porque yo al menos no se la he visto a nadie y me pareció tan bonita tan coquetona con su collarcito y es que es es amorosa es que es amorosa es lo más lo más tan cuqui y entonces dije pues nada me la compro y también muy bien de precio mirar qué cosa más bonita es que es divina 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 bueno pues es de la misma casa como os decía es en la ida 14 con la ida blanca el la marca de los hilos no lo sé no puedo deciros porque no no lo sé vale el gráfico os digo no os lo puedo enseñar pero os digo se ve estupendamente bien os enseño así una puntita se ve súper bien tiene mucho punto lineal y según veo aquí aquí me falta un momento porque aquí me faltaría a ver no, no me faltaría nada a ver vale tiene punto de cruz a dos hebras tiene medios puntos a dos hebras tiene punto lineal a una hebra punto lineal a dos hebras y tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete variedades de hilos combinados siete que a mí no me importa porque los hilos combinados le dan ese toque que necesita bueno es una preciosidad me encanta es divina esto me imagino que serán pues todas las instrucciones de cómo hacerlas las garantías y demás instrucciones y más instrucciones bueno la ira es catorce blanca trae su aguja que viene aquí prendida y todos estos colores vamos a desprender la aguja vamos a prenderla otra vez a mí cuando decís no me gusta que la aguja venga puesta a mí me da igual me es indiferente porque luego cuando lavas la labor ese pequeño agujero que se haya podido quitar se queda no es una labor muy grande no es muy grande ahora os voy a decir los puntos que tiene y mirad que colores mirad a ver que los suelto que vienen un poco enganchados bueno pues trae todos estos eh lilas moraditos rositas beige blanco negro y por este lado rojos a ver rojos corales azules verdes y amarillos o sea colores para todos los gustos los puntos que trae a ver si lo puedo ver son 25 colores y el tamaño van a ser 17 por 17 centímetros 17 por 17 los puntos no son 93 por 80 93 por 80 pues estupenda también esta se hace también en un pispas y la otra chiquitita que no os he dicho los puntos que tenía la pequeñuja la pequeñuja a la medida son 16 por 12 y tiene 20 colores y tiene 64 por 74 64 64 puntos por 74 puntos muy bien bueno pues la cerdita del collar me ha costado 10 con 82 también me parece que está estupenda de precio estupenda y luego ahora viene el amor a primera vista el que me dejó enamorada el que dije yo dios mío esto tiene que ser para mí porque si no no voy a poder vivir sin él o sea no puedo vivir sin saber que lo tengo in love completamente in love va también un poco con la misma temática es de la misma casa y es esta preciosidad preciosidad maravilloso conejito conejito amoroso esto es bueno es aida 14 veo aquí que tiene 26 colores mirad que cosa mirad que cosa mirad que cosa es que es ay dios mío es que es que es que es para comérselo para comérselo de bonito es la misma casa se ve súper bien súper bien os enseño así una chispita se ve muy bien yo al menos yo al menos lo veo bastante bien tiene mucho punto lineal tiene 76 puntos por 100 puntos tiene punto de cruz a una hebra medios puntos medios puntos a una hebra si no me equivoco punto de cruz a una hebra y luego tiene 1,2,3,4,5 variedades de puntos con hilos combinados o sea variedades de puntos 5 diferentes símbolos de hilos combinados bueno pues me encanta que queréis que os diga que me vuelve loca y la medida son 19 por 16 centímetros tampoco es muy grande o sea es que muero de amor o sea muero de amor con este conejito es que es maravilloso divino precioso comiéndose la hojita con una lechuguita en la cabeza bueno bueno es que es lo más o sea lo más lo más la tela blanca como podéis ver igual la agujita aquí clavada que ya os digo que a mí no me importa porque estos mini agujeritos que hace ahí que se ven aquí cuando la veis y planchéis no se nota nada nada luego yo cuando lo hago siempre tengo la precaución de si pongo la aguja así que me coincida meterla por un agujerito bueno y estos son todos los colores que trae ay que bonitos por favor ay 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 es que esto es maravilloso 26 colores a ver que se ha enredado aquí un momento bueno azules malvas rositas beige y grises por este lado y por este otro lado negro blanco verdes turquesas amarillos y naranjas bueno pues maravilloso ideal y divino aquí lo mismo las instrucciones y todo eso entonces ¿por qué hice el pedido? principalmente por el conejo o sea el conejo es que me volvió loca cuando lo vi es que es una maravilla o sea es una maravilla y entonces para complementar el pedido porque yo os he explicado que no me gusta pagar gastos de envío en una cosa que sé que luego con el tiempo voy a necesitarlo pues pedí los hilos pedí las agujas y complementé con la cerdita mirad que pareja de cuadros si os queda es que es una pasada creo que hay también creo que hay también otra conejito así también con una coronita de flores creo porque es que eran todos tan bonitos aparte de la ratita que hizo Almudena que no sé si es de esta casa eso es lo que no sé pero mirad de la misma casa más o menos las mismas medidas mirad que pareja de cuadros es que son increíbles es que son increíbles y luego ya para complementarlo pues la cerdita de compras una pasada una pasada bueno pues ese fue mi pedido voy a apartarlo para que no se me líe ese fue todo fue lo que yo compré ah no os he dicho el precio el conejito me ha costado 16,52 también muy bien de precio genial 16,52 perfecto por lo tanto amores muy satisfecha muy contenta con el pedido mucho más bonito de lo que yo me esperaba sin lugar a duda bueno y ahora os enseño la colaboración que me ha mandado Alessandra punto de pluciarte lo que ellos me han mandado ellos me han mandado estos clips que son para meter en el bastidor en los en los tubos del bastidor los tubos las maderas como queráis llamarlo para sujetar bien la tela para que no se os mueva vale las telas sobrantes o por lo menos yo es para lo que creo que se usan si no es así por favor me lo decís o si les dais otro uso también me lo decís pero esto es para sujetar los clips para sujetar las telas en los bastidores vienen en rojo y trae cuatro cada uno de esto no os puedo decir precio porque como no lo he comprado yo pues no viene en la factura me ha mandado quiero dejar el plato fuerte para el final y me ha mandado que en este sobre que como era muy grande venía aparte esta colaboración que yo os digo que esto es una colaboración mirad que cosas más bonitas esto es una caja de clines en canvas con lana esto se hace a medio punto o sea a petit pois a medio punto y esta seguramente seguramente la hará mi hija seguramente no veo la la casa es orchidea orchidea caja de tisús perdón tamaño 13 por 12 por 12 o sea chiquitita plastas cambia y lo que no me pone es el número de colores bueno mirad que bonita es que es preciosa vamos a abrir para ver los colores esta seguramente la montemos entre mi hija y yo y la haga mi hija vale estos son todos los colores que vienen así es una lanita suave no es rasposa suavecita y tiene muchos colores mucho gris negro blanco beige tostados rojo azul amarillos rosas naranjas mucho bueno pues trae todo esto el canvas que no voy a sacar el canvas porque luego me cuesta mucho trabajo meterlo pero vamos es un canvas normal y corriente o sea un canvas lo que es un canvas o sea como si fuera una esterilla de plástico me entendéis verdad y el gráfico donde está el gráfico y el gráfico que está aquí con todas las instrucciones vale perfecto se ve bien en blanco y negro y se ve fenomenal vamos a ver como os lo puedo enseñar un cachitín veis muy bien bueno pues es monísimo monísimo pues ya os digo esto seguramente lo montemos entre mi hija y yo y se ponga ella a hacerlo pues esto es como colaboración de punto de cruz y arte para que veáis que no solo hay punto de cruz hay muchas cosas en punto de cruz y arte muchas muchísimas solo tenéis que tener la paciencia de poneros a buscar y si hay algo que no encontréis llamarles les ponéis un mensaje y les preguntáis oye no encuentro esto en la página y me interesa para hacerlo de regalo para una niña porque esto lo hacen esto lo pueden hacer los niños hombre no los niños pequeñitos pero una niña con 10 años un niño con 10 años o por ahí puede hacerlo perfectamente ¿dónde puedo encontrarlo? que no lo veo en la página les ponéis un mensaje y Alessandra os dice dónde está en qué página está el enlace y todo bueno hay muchas cosas que podéis encontrar aparte de solo punto de cruz es preciosa es buenísima 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 por cierto voy a volver a mirarlo porque he visto que trae un reno un pingüino a ver que no me he fijado bien un reno un pingüino un osito y uy esto no veo lo que es una ardilla puede ser bueno otro animalito un pingüino un reno un osito y el otro puede que sea una ardillita no la distingo bien bueno buenísimo 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 y esto seguramente lo haga Fátima casi seguro porque ya le encantó cuando lo vio y me dijo ay mamá y dijo claro que sí hija ¿por qué no? bueno precioso vuelvo a repetir me ha encantado me parece súper original vale no sé deciros el precio tampoco y ahora ya el que casi seguro casi seguro empiece nada más terminar este vídeo porque es que me he quedado muerta cuando lo he visto y he dicho lo había visto ya por la página pero no me lo imaginaba así ay qué bonito por favor por favor y además es que en cada momento de la vida las que hacemos labores la vida el día la vida nos va pidiendo una cosa diferente hay labores que nos encantan que nos vuelven locas pero de repente se nos hacen aburridas porque les falta color porque les falta porque el motivo no es el que tú emocionalmente en ese momento necesitas pues yo cuando he visto este he dicho ay esto es lo que necesito colorinchis a tope mirad qué cosa qué cosa más bonita es una escena navideña esto pone que es Christmas ever Magic Neil a ver la tela es Sveigar tiene 35 colores viene en una ida 14 la dificultad los hilos son gamma mide 46 por 31 y la dificultad es de 3 pero no pone 3 sobre qué no pone si es 3 sobre 3 3 sobre 5 3 pues vamos a abrirlo es que me bueno es que me ha encantado o sea me ha encantado me ha pasado pues como cuando vi el el pequeñito que me mandó que me mandó mi gilda la suculenta que dije uy esta me la pongo me pongo me pongo me pongo y la he terminado en muy pocos días en muy pocos días bueno os enseño el dibujo sin el plástico mirad qué preciosidad de dibujo es divino es como un pequeño una pequeña ciudad el árbol de navidad en medio aquí hay un muñequito de nieve un puzón un niño poniéndole la zanahoria o el sombrerito al muñeco de nieve con el papá aquí hay un niño con un osito aquí unos niños bailando o haciendo el corro de la patata un perrito en un trineo aquí hay otros niños con sus papás mirando al árbol de navidad aquí pasa un un carruaje o sea un trineo tirado por un caballo con un árbol de navidad dentro aquí hay otra familia esto es la iglesia bueno mirad qué bonito qué variado qué alegre qué divertido de hacer bueno qué más entusiasmado qué más entusiasmado qué bonito por favor qué cosa más bonita bueno vamos 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 por el gráfico el gráfico es grande viene a color a ver un trocetín que podáis ver aquí mirad qué bien se ve pero es a color se ve muy muy bien tiene punto lineal a ver si soy capaz de verlo vale punto lineal tiene bastante por lo que veo aquí vamos por lo que veo no por lo que leo verlo todavía no lo he visto pero por lo que leo tiene bastante y no sé deciros ahora mismo porque no a ver medios puntos medios puntos creo que tiene tiene medios puntos tiene punto de cruz a dos hebras medios puntos puntos de cruz a dos hebras punto lineal y punto lineal creo creo que no tiene a ver si tiene dos colores combinados dos dos símbolos con colores combinados vale pues se ve súper bien súper bien se ve divertido de hacer no se ve demasiado demasiado confeti no se ven a ver en el árbol no tampoco no no o sea se ve entretenido de hacer muy entretenido y como tiene mucho color me apetece muchísimo 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 ponerme a hacerlo muchísimo los colores son impresionantes a ver vamos a sacarlo de aquí la tela viene en gris lo cual también me encanta me fascina porque como es un paisaje navideño y no va todo no es cobertura total se verá la tela como fondo y como está todo nevado quedará súper bonito vienen dos de colores mirar rosas y verdes y morados todos estos por aquí blancos azules y grises de blanco y de azul clarito tiene un montonazo como podéis ver y por este otro lado marrones verde y más blanco y por este otro rojos amarillos beige y naranjas o sea a tu tiple en el color a tu tiple por lo tanto amores feliz feliz porque en este momento me pide mucho colorido colores trae 33 colores a ver no 33 33 no trae 35 colores más un blanco entero de suplemento vale pues fenomenal o sea me ha encantado gracias a Alexandra porque es que parece que vamos que parece que lo he elegido yo o sea y la tela es gris mirar que bonita con la aguja aquí mirar que color de tela es un gris pero azulado como color cielo encapotado mirar que bonito el color precioso no viene rematada esta como es una labor grande posiblemente la remate antes de empezar y os voy a volver a enseñar el dibujo porque el dibujo es una pasada mirar que cosa más bonita las cosas como son tampoco se lo he visto a ninguna compañera no se lo he visto hecho y no se lo he visto por hacer no quiere decir que no lo tengan quiere decir que yo no lo he visto precioso 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 que bonito es y estoy pensando mide 46 por 31 centímetro 35 colores el hilo gamma nivel 3 ya os he dicho ahí da 14 que estoy pensando amores no sé si haceros no sé me lo tengo que pensar sinceramente no sé si haceros un vídeo enseñando como empiezo yo una labor así grande no sé pero enseñando a ver yo particularmente la empezaría de una manera y punto pero para enseñaros como la para explicar bien como lo haría pues hacerlo un poco más despacio un poco más detenidamente aunque yo haya ciertos pasos que yo no doy o sea no doy porque no los necesito pero no sé si haceros un vídeo empezando que os que opináis os gustaría que os hiciera un vídeo empezando la labor o os aburriríais no sé qué hacer bueno amores pues hasta aquí el vídeo de hoy estoy encantada de la vida con la colaboración encantada de la vida con lo que he comprado y encantada de la vida con punto de cruz y arte que para mí en este momento es en este momento para mí para mi gusto personal es la mejor casa de punto de cruz que hay para mi gusto porque los gráficos tienen todos una calidad extraordinaria y una definición perfecta y la atención increíble es una empresa española bueno no está Alexandra no es española pero es una persona que hace punto de cruz entiende de punto de cruz o sea no es una dependienta que le estás preguntando a lo mejor no ha cogido una aguja en su vida ella no ella hace labores y como hace labores sabe de lo que habla cuando tú le pides algo entonces yo estoy encantada tiene auténticas maravillas para todos los precios para todos los precios y solo puedo deciros que en mi cajita de información os dejaré el enlace para que entréis y echéis un vistazo a todo lo que queráis y miréis y miréis y miréis hasta que encontréis la labor que os toque la patatita amores como me ha pasado a mí con el conejo que me ha tocado la patatita pues nada si tenéis dudas pues mensajito a Alessandra le he visto a Manuela de un teco Manuela este gráfico me gustaría porque no lo encuentro en la página como tiene tantos y tantos y tantos a lo mejor no lo encontráis me gustaría comprármelo me puedes decir el enlace y ella os lo pasa sin ningún problema pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy que me ha gustado todo muchísimo 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 pero muchísimo que estoy súper encantadísima y que voy a empezar otra labor más una o dos creo que voy a empezar dos la cerdita pequeña y el maravilloso de la vida no me va a dar tiempo a hacerlo para navidad no me va a dar tiempo amores pero lo voy a intentar voy a hacerlo besitos amores chao y darle al like no os olvidéis ser buenas y buenos besitos chao lotos los la tarea